Eres tú mi canto de sirena Porque con tu voz se van mis penas Este sentimiento y este añejo Tú me dueles tanto aunque estés lejos Hoy yo te invito a caminar por mis solares Para demostrarte de que sirven tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales No nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Llora mi pueblo y siento yo su voz Tú cinco nueve, yo doble dos Sesenta años, trancada al dominó Vamos al platillo a los quinientos de la Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas Que celebramos y la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara llama al tipo la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un varadero Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron Ojalá que se acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Hoy yo te invito a que camines por mi campo Sin luz, agua potable y en carretera de fango Donde los niños sueñan como un Superman Que huele y que la ahorre las seis horas de botella Hasta la escuela Esta es mi forma de decírtelo Una vez más en forma de canción Por un mañana, tal vez mejor Vuelva a mi isla bella La de Tahuacu y Rón Flores y ofrendas a médicos en hospitales Pa' que te libren y te curen de todos los males Publicidad de sanidad gratuita Si no le llevas algo El dolor no se te quita Prende una vela Pa' todos mis santos Pa' que nos ayuden a levantarnos Porque no somos justos y no nos engañamos Los santos no resuelven el lleve de los humanos Ojalá que se acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cerradora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones